¡Hola! Caja Arequipa quiere que compartas tus emociones con nosotros y que también compartas tu historia de éxito. Por eso hoy, después de mucha espera, te presentamos el álbum digital de Caja Arequipa, para clientes y colaboradores. En él podrás subir tu foto, dejar un comentario, expresar tus emociones y ser parte de nosotros. Entra a www.albundigitalcajarequipa.com ¡Encájate! ¡Vive la experiencia de servicio con Caja Arequipa!